¡Escucho! ¡Suscríbete! 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 A ver, F, 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 F... Y siempre un secreto gamer de todos los tiempos es que cuando no... Cuando estén trabados en un juego en PC, pero tenés F como locos hasta que irán algo. Ah, irán en un... F o E, lo que tengan. El helicóptercito, nada... No... Un montacargas, a ver... Ahí está el choker... Y los containers, a ver... Ajá, es lo que estoy pensando, veí, los contenedores. No hay nada acá, tampoco acá... ¿Me puede ir por acá? La cosa tiene piccola... Pues no, no... ¿No habrá algún tipo de easter egg previo antes de comprar el fin del mapa? Ajá, por eso es lo que estoy pensando y pensando qué hay de diferente del mapa, pero pues... A ver... Parece que no... A ver el pizarrón... ¡Ah! Mi garganta... Botellita... De chupirul... Acá hay una laptop... Pero no se... No sirve para nada... Piccolini... Mmm... Mmm... Interesante, interesante... A ver, ya tengo abierto... Este min-up... Sí... Este min-up ya está abierto... Claro, porque es súper... Es súper... Súper useful... Guapos... Estas cajas que no tienen nada que hacer acá... Eso de Tiger... ¿Qué son esas cosas, güey? Tiger... Tigre... ¿Qué onda? The eye of the tiger... ¿Qué onda? ¿Qué onda? La ventanota... Y ese corto está muy grande... ¿Se pueden entrar? A ver... ¡Hagamos... Como dicen ricos... ¡Mira! Me van a encontrar un box... Me van a encontrar un box... No me... No... 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 Oh, atraveso la silla... Hax... No... No hay nada por acá... A ver esta mesa... ¡Ah! Qué... Uy... ¡Chingada madre! Compré Quick Revive... ¿En serio? Bueno... Dentro de lo malo... Y acá arriba... En el teleporter... No hay nada más aparte del teleporter... No me puedo salir de esta cosa... No me puedo salir de esta cosa... No me puedo salir... Me pregunto si nos podremos buggear acá... En el teleporter... Acá viste... En la... En las vigas estas están acá... ¿Viste las vigas? Que se sostienen en el teleporter... Sería muy bueno... Buggearse ahí... Matar zombies... Mmm... Mmm... ¿Qué es esta cosa? A ver señores contenedores... Si no hay nada adentro... Por ejemplo la remasterización... Que le hizo... ¿Ghost? En la remasterización... Aquí había más mapas... Pero... En este no... Mmm... Así que pues ni modo... Pues ni modo... ¿Verdad? A ver... ¿Tú ves algo diferente? No... No... Ya me recorrí mi mapa... Todo el mapa... Para ser exactos... Es que está esta cosa de... Frog... ¿Cómo que frog? Como un rana... O sea... O sea... Rana... Pero... ¿Qué onda? No entiendo... Capaz que tenemos que hacerle... Un trickshot... Así... Un trickshot... A una rana... Quizá... ¿Tú te puedes salir? ¿De dónde? Ah... Sí, sí, sí... Lo tengo en modo ventana... Por eso... No... Me refiero a esta madre... Pendejo... Ah... Pensé que... Querías ver algo en el... En el foro... A ver... A ver... A ver si tú te puedes salir... Con la madre... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? No... No, estoy hackeado... Yo no puedo salir más de acá... What the fuck... Y aparte pones maderita... Chinga tu madre... ¿En qué hay allá? Hay algo diferente... Ya sólo hay un teddy... ¿Un teddy? Un teddy con una... Con dos Desert Eagles... What the fuck... Es... Es el teddy que está en Modo Warfare 2... En el mapa de... Pero... Pero la re puta madre... ¿Cómo te saliste? ¿Cómo? Sí... ¿Puedes volver a salirte? Me voy a encabronar... Si te puedes volver a salir... ¿Qué? ¡Oh! Mira cómo te lo hago... ¡Oh! ¡Snap! ¿Cómo mierda le haces güey? ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¡Oh! ¿Te agachas o algo así? ¿O nada más altas? Sí... En el aire... Ray... Ahora sí... Viro... ¡Ajá! ¡Qué la...! ¡Me lleva la mierda! ¡No me sale! Así fue como... ¡Vale Varga el teclado mecánico! ¡No! Y no había nada para que le picaras allá... O sea... No... Probé... Atravesé el teddy y no ha pasado nada... ¿Le disparaste alguna granada? O sea... ¿Le tiraste alguna granada? Eh... No... Eso no... A ver... Aunque no creo que sirve nada... Pero bueno... No... 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 No tengo granadas... A ver... Le disparo... Nada... Mmm... Final del mapa comprable... Final del mapa comprable... Si fueras un final del mapa... ¿Dónde estarías? Donde me podrían comprar... Ok... No podemos por acá... Lo que sí está muy bien hecho el mapa... Es la estructura de las armas... Están muy buen... Bien logradas... La iluminación... Esas están... Esas están nada más... Champortadas... Como dicen ricos... ¡Esto es fácil! Obviamente... Esos contenedores... Se me hace que tienen algo wey... Quizá... La historia oculta... No... No sientes... Este... A poquito quieres que te banen wey... Que te bloqueen como cucaracha... Oh mi amante... Bloquear usuario... A ver... Y acá... No puedo salir... No... No... Ay Dios mío... A ver... En el Nozco... Te hiciste... 80.000 vueltas... Ah... Acá... Acá encontré que dice... E-Exports... In a game... Eres... Uuuu... Maaa... Molo que le sigue wey... Ay Dios mío... Señor... Perdónalo... No sabe lo que dice... Y si nos vamos... Otra vez a... Al Pacapunch... Pfff... Me olvido que acá se puede subir... A ver... Espérate... ¿Me puedo poner acá? Ajá... ¿Me puedo salir? No... Ajá... Vamos a Pacapunch... A ver si hay algo allá afuera... Activa... Activa el inicio... Necesito que... Ah... El mainframe... Si, si... Ay... Casi me pego... Nene... 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 The Eye of the Tiger... What? No... What? 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 No... Te rompiste... Me caí... Ay... Dios mío... ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde te caíste? Dale, tú apúrate coño... Ok... A ver... Mainframe... Correle... 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 Mister... ¿Me puedes decir que estaba bastante? Ay... Tranquilo... Tranquilo... Todo su tiempo, my friend... Correle, morro... Correle, morro... Wey... Casi apretó F, wey... En que estrellas con su bra... Payday para que... Ay... Te subo el creola... Correle... Correle... Que chingón... Listo... Me voy sin ti... Ah... Llegué... Ok... Investiguemos... A ver... A nadar... Ehhh... A ver... Nos podemos salir del mapa... Como que meternos acá... Rápido... Rápido... Cabe un tanque... Ese tanque... ¿Qué pedo? A ver... No puedo hacer... Oye... Mira... Hay como que carretera acá, wey... Hay como que... Hay como que carretera... Se me hace que... Ah... Estoy en el bosque, estoy en el bosque... Ajá... Es lo mismo... Si... Yo lo mismo pensé... Al agua... Mira, mira... Mira, mira, mira... Lo encontré... Lo encontré... A huevo... Sabía que había algo... Alguien botó de dos mil... ¿Dos mil? Si... ¿Really? Ok, listo... Vamos a matar... Ah... Lo escondió bien el hijo de su madre... Dijo... ¿A quién se le va a ocurrir... Ir al bosque... A correr... Como si se lo estuviera... Cogiendo un burro... Ok... No, pero bueno... Ehhh... El secreto es pensar... Si fueras un... Un final de un mapa... ¿Dónde estarías? El secreto en la montaña... El secreto en la montaña... Pero también lo salgo por Heben y por Mr... Una estrella... Una estrella de amor mejor que... Crepúsculo... 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 Crepúsculo abierto... Vamos a dar una manita... Dispara... Pero... ¡Una re puta madre! Wow... Casi me muero... Wow, wow, wow... Wow, dos mil... A huevo... Ok, el primero me llame dos mil puntos de He... Ah... Ah, ya llaste... ¡Headshot! Man... Me faltó hacer... MNC... Y toda la rana alrededor... Y Snoop Dogg... Todo ahí... ¿De dónde me has sacado... Todas esas mamadas, güey? En serio... Wow, wow, wow... No me gustó mucho el agua... Es que... Me imagino tu dedo... Clicando el mouse... Y todos los hitmarkers alrededor... ¡Cállate! Jajajaja... Bueno... Me se pudo hacer que pague los dos mil... Porque yo compré muchas puertas... Ah... No importa... Sí, sí... No, son míos... Mmm... ¡Zombies! Que les están dando vueltas en mitad... ¡Ay! ¡Ay! ¡Te caí todo! ¡Karma! Eso es karma... Bueno, recuerda dejarlo... Ya te caen poco... Ya te caen poco... Ocho... Ok, vamos a hacer acá un 360 con una granada... Uuuu... ¿Qué le tocó? Python con camuflaje de... De... Cobra... A la... Verga... De... Serpiente cascabel... Más... Mejor dicho, güey... Se ve... Perrona, güey... Listo... Ahí tenemos un crolla... A ver... Regresa al del puerto, güey... Sí, sí... Al del inicio... ¡La Thunder! ¡Oh! 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 ¡360 MG! ¡Oh! La Thunder, obviamente... Bueno, regreses de rápido... ¡Vamos hoy! ¡Córrele morro! ¡Córrele morro! ¡Córrele morro! ¡Córrele morro! Tengo la Thunder... Y vos no... Pero yo tengo la Python... Yo tengo la Python... ¡Tenés el Python! ¡Tenés el Python! ¡Tenés Python! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Vos tenés Python... ¡Ah! Yo me acordé de que era lo de Python... Yo era la operadora... Me traducía el español en español... ¡Jajaja! ¡Porque no puedo hacer pito! ¡Yo no tengo pito! ¡Porque tengo pito! ¡No tiene 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 pito! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Vamos! ¡En este árbol! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Pos! ¡Pos wow! ¿No hay otro botón? ¿No hay otro botón? Hay que buscar otro botón... Sí... Capaz que algo cambió el mapa... Sí... A ver si encuentro otro... Libri... No... No me dejó... Ok... Veamos... ¡Vamos a ver! ¡Algo cambio! ¡Algo cambio el mapa! ¡Investiguemos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Que llega la hora! De investigar el mapa... ¡Oh! 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 ¡Qué sinc... MLG! Snoop Dogg A ver... ¿Dónde puede estar? No hay nada acá... Estoy en Epicola... No hay nada de Epicola... Ok... No puede ser que no hay nada... No hay nada... No... No... ¡Ah! ¡El tanque! ¡Esquí viene! ¡El tanque! ¡Vení! ¡El tanque! ¡Buenas! ¡Buenas, morro! ¡Buenas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿El tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tiene el tanque? ¡Aca! 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 ¡Mira! ¿Qué tiene? ¡Mira! 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 ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! ¡Toma, coño! ¡Dime que cambió de mapa! ¡Eso es wey! Este cabrón... ¡Ay! ¡Te gusta ser teo! ¡Te es tan bueno! Es que... No, es que no... Lo mío es que no tiene... No tiene límite social... No, wey... Neta... ¡Es que se piensa en las posibilidades, amiguitos! Es que... ¿Y qué abrimos? ¿Lo repito? Esa es la puta pregunta. Capaz que hay que hacer una secuencia de... Así de debris y tenemos que comprar cuatro debris ahí adentro. ¿O que se haya otro debris por acá? Acá no hay nada. En la hammer tampoco. Compré el inicio. ¡Ah! ¡Tengo la garganta! ¡Ah! Ahí está. Mmm... Tienes la garganta raspada. Mmm... Algo grande pasó por ahí. Qué grande pasó. ¡Una grande y venosa corriente! Espérate, espérate. Algo que no lo hice ahí. Y... A ver... Vamos a revisar la compu. ¿Tu computadora? Ok, todo tu porno. Nada. Nada de la computadora. A ver estos... Estas mierdas. Mmm... Tampoco esto. Tampoco esto. Tampoco el teddy. El teddy. ¡Ah! El teddy está ahí. El granote. Quizá. Puedo ir por acá. Puedo ir por acá. Estbramos.